Todavía queda toda una rueda, más este partido, que lo estamos esperando con mucho, personalmente lo estoy esperando, así que bueno, nada, nosotros sabemos que somos el último en la tabla y tenemos que seguir entrenando y jugando partido a partido, no miramos más allá del domingo. Y el domingo con Hernani, partido duro siempre ahí en la Andaletoki, en su campo, y bueno, el típico derbi, ¿no?, al final, con mucha igualdad y mucha dureza. Bueno, es mejor esos rugby, ¿no?, partidos duros, ojalá que sea un partido duro y que no sea un partido porque es parte del crecimiento de estos chicos, me gustaría que se dé así. Por lo demás, ¿qué has podido ver de Hernani en esta temporada? Bueno, lo de Hernani es lo de siempre, es un equipo organizado, defensivamente, duro, prolijo, que pone presión sobre el rival, así que, nada, un rival, un muy buen rival.